Carina Sosa fue ratificada como la compañera de fórmula de Hugo Martínez para las elecciones presidenciales de 2019. La diputada era la única propuesta del partido de izquierda para la vicepresidencia de la República, de donde 50.000 militantes tenían que decidir si le ratificaban o no. Después de este proceso habló del camino a recorrer de cara a los comicios del 3 de febrero del próximo año. Tenemos disposición de aportar desde este nuevo espacio para el país y para que no haya un estancamiento en esa ruta que ya se ha trazado en El Salvador, que es hacia el desarrollo. Nosotros queremos ser parte de eso y ponerle toda nuestra energía, toda nuestra disposición, todo lo acumulado en el camino de la carrera política, tanto de Hugo como de su servidora. Mientras se termina de conformar las fórmulas, los partidos no dejan de lado los diálogos para hacer alianzas o coaliciones con distintos sectores sociales. Y al parecer el bloque que ha conformado la derecha encabezada por ARENA no le quita el sueño a Hugo Martínez y a los dirigentes. Algunas dirigencias de algunos partidos se han puesto de acuerdo. También es cierto que miembros de esos partidos están respaldando nuestras candidaturas. PCN con ARENA son lo mismo y lo que establecieron fue un pacto para que esta mujer joven, fórmula de calleja, apareciera como de la sociedad civil, pero sabemos de dónde provienen, digamos, las propuestas. La dirigencia habló de las propuestas de cara al proceso democrático del próximo año. Nosotros vamos jugando nuestro juego en el ajedrez. Caminemos rápido, trotemos, no nos sentemos. Es corto el tiempo que hay para ganar, pero hay condiciones para ganar y para vencer. Los institutos ocupan la modalidad de las elecciones internas en cumplimiento a la ley de partidos políticos. Con imágenes de Roberto Martínez, Raúl Hernández, Noticiero Hechos.